¡Gol! ¡Gol! ¡De Juan Aurel! ¡Premio para el atrevimiento! ¡Premio para Leyva! El zurdo que se metió, encontró la pelota por izquierda Se fue al medio Y cuando le daban espacio Sacó el remate de derecha Volaba a torres, pero poco, nada pudo ser Abre el marcador Abre la cuenta el ciclón En 41 minutos De la primera parte de esta historia Juan Aurel tiene 1 ¡Universitario 0! Con qué tranquilidad recibe este número 3 Ni Gutarra ni Cerdán Van a cerrar A este número 3 que ya había avisado El anterior de peligro del Aurel Y saca ese sablazo Dirigido arriba Para hacer imposible el accionar de torres El Aurel le gana 1 a 0 Con este golazo, los 40 De Jean Leyva Categoría 97 No, en el caso de Mora Y González que estaba amonestado Cuidado que se viene Aurich Cuidado que arregla el ciclón Le tira a Mujica Mujica y el tercero Se lea Prieto Apurado el remate Finalmente de Leyva Que llegaba El lateral izquierdo Que ahora con espacios Comienza a soltarse por ese lado Ahí falta en perjuicio de Ferreira Tiro libre para Alianza Y ya entendemos por qué es uno de los segundos goleadores del cuadro del ciclón Porque constantemente busca el arco rival Este número 3 Leyva Para hacer esas trepadas hay que tener físico Son la media de la tabla En el torneo de promoción y reserva Pero hace un buen partido aquí en el Gallardo Se viene Cristal Va Flavio Ramírez Va Ramírez hasta el fondo Para meter el enganche de Ramírez Caía Ramírez en el área Insiste Ramírez Que bien se recupera Leyva Aquí lo va a sacar Leyva Abajo la falta De calle será tiro libre para Aurich Joao García Leyva Y a salir Leyva Se viene Leyva Se va a animar Leyva Enganchó Leyva Alba En el medio Alba Piro Rato Juegan a los de Aurich Con espacio reducido Se conocen bastante bien Y aparte la confianza Lo vemos a Leyva Recepcionar el balón Controla entre dos Amada A dar un pase y pasa Controlando con derecha y con izquierda Entre dos jugadores Lo mismo rato Encerrado sale pisando pelota Hay una mayor confianza también En el juego de Aurich Medio Clara la señal Guzmán ahora con la pelota Jugando para la llegada Cuidado Se viene Leyva La falta Avanza por esa zona Sandoval Va Sandoval Buscando ahora la llegada Buscando Hurtado En el área Viene el remate Se metía por esa zona Ahora Leyva Había perdido la marca Leyva Se había quedado abierto Por ese sector izquierdo Acompañaba la jugada Sacaba el remate Y por poco llega el primero Del ciclón Le perdía la marca El número 17 Ahí Cerdán Dos cosas buenas En este ataque Del jugador La primera La capacidad Para dormir el balón Para mecerla Para pasarla De un lado a otro Esperando el error De los Marques le corresponde A Juan Uri De Chiclayo Jugaron en corto La pide Leyva nuevamente Aquí está Larcón Va Yulinio Va Larcón La perseguía Milo Bandías Perota para Leyva Y va a meter el servicio Pero no había nadie En el área Ganó una falta Y será otro tiro libre Peligroso Para Laurich Escucha Dan Lucía Cuarto gol de Ferreira En nueve partidos Para el jugador De Alianza Lima Categoría 99 Se viene ahora Leyva Ya me va a contar usted Repercuciones en banca Blanque Azul Cuidado El servicio en el área Guzmán Empieza a pasar Sandoval Retornó a todo Muni Para intentar recuperar Esa pelota Leyva Aquí está Leyva Va pasando Leyva Llegó a zona ofensiva Va Leyva Pasó bien Aquí está Leyva Van Aurich Van Leyva con el centro Jugó hacia atrás Alarcón Y el primero Alarcón Alarco Gol 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 Mel Aurich Gol chiclayano Señores Abriendo el marcador Y otra acción Individual de Leyva Y se juntó otra vez Con Alarcón Que ya tenían Dos situaciones Ambos llegando Con el Aurich En 15 minutos En casi 16 Alarcón Abre el marcador Ahora si vale Aurich 1 Aquí está buscando Romero Para darle Romero Busca el espacio Romero Para meter el centro Arriba el arquero Cuidado viene el salto Buscaba Mujica Medias Aquí está Guzmán Para el empate Guzmán Guzmán arriba Y está la pelota Le iba pasado Le iba para meter el centro Insiste Viene Mujica Gol Quizás No Llenan la vista Los goles del Aurich Pero Valen los goles Goles son amores Dice también otro viejo Refran Y el Aurich Empata en el Gallardo Dos a dos En el porte en cristal Bien Mujica Aquí está tocando Palacio Que ahora espera Velarde Abierto por derecha Espera Gutarra Lanza el balonazo largo De cabeza Intercepta ahora Número 3 Le iba Zuccar Aguanta Matías Zuccar Va a marcar Y ganó Aquí está Guzmán Se viene Guzmán Para Aurich Guzmán Participaba también Le iba La subida de Sandoval Le iba Guzmán Otra vez por el costado Con Sandoval Para Aurich Aquí está Sandoval Espera rato en el área Esperaba rato en el área Dejó correr la pelota Brass Corner Tiro de esquina Para Aurich Y está automatizado Ese triángulo Le iba Sandoval Guzmán Fueron los 3 Tocan el balón Progresan en ataque Desde mitad de campo Hasta ganar ese corner En el medio Salida Para Juan Aurich Con Le iba La tiene Le iba Gana Cristal 2 a 0 Aquí está Alexis Romero Le iba Con algún movimiento En la banca de Aurich Se le lleva ahora Aguavantica Rompe con todo En el fondo Le iba Otra vez a la carga El conjunto chiclayano Controla Se agarra Largo rápido Ahora Prieto Buscando Amora Le iba Lo mejor de alianza En esto No se complica Y cierra Porque venía A buscarla Romero Le iba Frena Le iba Viene la torre Lanza la torre Pelotazo Ahora por la izquierda Cuidado Se la baja Viene el remate Llegaba por esa zona El lateral izquierdo Le iba Le pegó Como llegó la pelota El balón por encima Del arco De universitario Otra vez Avisó Juanauri Avanza bien Mora Son bien de la barca Sin embargo Desde el piso Le pellizcaba El balón Le iba Cabe la mitad De la cancha Ahora el cuadro Chiclayano Con intermedio De Alexis Romero Tocando Muni Y el medio Le suma Oscar Rossi Quiere pasar Rossi Ve ahí Rossi Aquí está Rossi De cerca Le iba Otro de buen partido Por Rossi Colón atrás Por parte Ahora de Chávez Que llegaba El centro De Altamirano Buscando Gutarra La saca Le iba Gutarra Para el apoyo Gutarra Cerdán En cortito Resbala Cerdán Quita Le iba Y se viene por izquierda Pásalo Gutarra Primero Pásalo Sigue Le iba Prosigue Gutarra El toque al medio Con Peralta La- 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.